Golpeó la mesa. ¿Qué pasó, Jorge Cubillos? ¿Cómo estás? Bienvenido, Jorjito. Hola, Nala. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Cuando pensábamos que la conferencia de prensa hoy iba a referirse el técnico a, por ejemplo, el cuarto refuerzo, la llegada de Yader, el partido del fin de semana con Everton, las bajas que recupera para el viaje a Viña del Mar... No, nada de aquello. Porque, de hecho, pidió la palabra antes de las preguntas y advirtió que en rigor nada de los temas que yo anuncio ahora los iba a abordar. Porque quería decir cosas. Y tiene que ver con que habló de los arbitrajes, del VAR, de las programaciones, del poco descanso que hay entre partido y partido, tomando en cuenta lo que va a pasar con Católica y otros equipos. Se refirió también a las sanciones del Tribunal de Disciplina, ya que él fue castigado y no pudo estar en el último juego, en el Estadio Santa Laura, por ejemplo. Varias situaciones que tienen que ver con el torneo. Y una frase que sirve para comenzar lo que vamos a presentar a continuación. Dice, este torneo, en relación al campeonato chileno, no es de dos equipos. En clara alusión a Colo-Colo y a la U. A lo que agregó lo siguiente el técnico de los E. Bueno, primero que es importante decir que reconocidamente hay tres equipos grandes en Chile, que son Universidad Católica, Universidad de Chile y Colo-Colo. Con todo respeto a los demás equipos, pero sabemos que internacionalmente son los tres equipos más reconocidos. Y refiero, sí, que no puede ser un torneo de dos equipos, porque si excluye a Católica de este torneo, da la posibilidad de tener el mismo grado de fuerza para competir o de criterio para estar en la competencia, es un torneo solo de dos equipos. Mi preocupación es que se respete Católica y se respeten los profesionales que acá están. Se respete el entrenador y se respeten los jugadores, porque no estamos acá de vacaciones. ¿Apito, de qué sale con todo esto también? Porque ahí, del desenfoque de la Católica del campeonato con este tipo de declaraciones, no me está cuadrando mucho, Jorge. Bueno, lo primero que señala es que parte por el análisis, por ejemplo, de lo que sucedió en Chillán. ¿Te acuerdas? Hace un par de semanas, cuando de la forma en que gana, de la forma en que se aborda en general en el medio, el triunfo que obtienen los cruzados con un penal. Después, alude también al informe del VAR. Cuando se dan a conocer los audios, hay un claro reconocimiento de que debiera haber cobrado el otro penal a favor de Ñublense. Exacto. Después, habla de las programaciones. Por ejemplo, que va a jugar con el equipo de Everton, después tiene que enfrentar a Guachipato y tiene que ir a jugar con Pobrezal en El Salvador. Entonces, eso es un domingo para la Universidad Católica. Y el partido es el miércoles. Entonces, por lo logístico, implica que no hay consideración desde el punto de vista de los descansos que deben tener los futbolistas. Son varias situaciones más que numeró. Por ejemplo, recordó el partido con Colo Colo, cuando dice que había dos balones en la cancha y el lateral que antecede al gol de... Pero ese balón no afectaba. Es que, Jorge, yo sé que hay aquí... Claramente... Sí, está bien, pero déjame terminar. Dice, en el balón que antecede, el lateral, se afectó 15 metros más allá de donde debía ser. Entonces, bueno, y una serie de situaciones que fue numerando ahí. Sí, el tema es que se desenfoca gratis y solo. Porque empieza a sacar un partido de hace, ¿cuánto? Tres meses, que fue el Colo Colo Católica de Santa Laura. En un gol que ya vimos, está absolutamente validado por más que un jugador, que es el que termina perdiendo la marca, del que se queda pidiendo que está mal puesto. Pero Farid, creo. Farid. ¿Cuántos campeonatos juega Católica? Uno solo. Uno. Esperanza Nacional. Ni siquiera tiene copa. Quejándose de esa programación, de verdad, me parece... Ahora yo entiendo, pero... Me parece mucho. Y lo otro, perdón, para terminar con lo del VAR. Si fue evidente que era penal para Ñublense. No se lo cobraron, se vio beneficiado por eso, ganaron tres puntos, listo. Pero salir a estas alturas a decir, oye, nos están casi que exponiendo... Pero ¿quién lo expone? Eso es lo que yo no entiendo. Jorge, que estuvo ahí en la conferencia, ¿quién lo expone? ¿Los medios de comunicación? ¿El VAR? ¿Los árbitros? ¿Quién? Desde el punto de vista de Tiago Núñez. Él partió hablando de las cosas que le preocupan. Varias situaciones. Yo he numerado varias, él ya dio a conocer algo sobre lo que sucedió. No, no, claro, pero la queja... Arbitraje, informe, sanciones... Pero la queja del VAR... ¿Cómo surge esto? Es un speech que él... Sí, pero él comienza dando el speech por sí solo. Entonces, de hecho, las preguntas... Se nos instó a que las preguntas fueran solamente en base al speech inicial, que fueron cerca de ocho o nueve minutos aproximadamente. Habló de situaciones preocupantes. Y es el siguiente extracto que tenemos para ustedes, que conviene comentarlo porque agregó lo siguiente. Han sucedido algunas situaciones durante la última semana que han dejado preocupados. Primero de todo, el ruido que se generó después del partido contra Nublense. La forma como se salió a hablar, principalmente del criterio dotado por los árbitros para cobrar un penal a nuestro favor y no cobrar un penal a favor del equipo de Nublense. El hecho de haber sido suspendido por un retraso, un supuesto retraso de nuestro equipo a regresar del entretiempo. Vamos a estar pendientes ahí ahora de todos los reportes de los árbitros para ver cómo esto termina y para ver si otros entrenadores también van a ser suspendidos en fechas tan importantes. ¿Alguien de ustedes, de los medios o del VAR, salió a hablar, por ejemplo, que el clásico contra Colo Colo que perdemos, el jugador de Colo Colo sacó el saque lateral 15 metros adelante. Nunca hablé de esto porque no quiero pasar por chorón y llegar acá, estoy llorando porque el tipo llegó y está reclamando de todo. No, no quiero ser así. El VAR está para ayudar para que nos equivoquemos, nos equivoquemos menos, pero al final la decisión es humana. Quiero perder los partidos o ganar los partidos dentro de la cancha. A lo que agregó sobre las programaciones, ya que hacíamos el resumen inicial dando el lead para el presente informe, lo siguiente fue el caso de Górezal y otros. Nos programaron partidos y quizá el momento más importante de la competencia donde se va a jugar tres partidos de una semana en un intervalo de una semana entre las fechas entre los días 25, 28 y 31 ahora de agosto nos programaron tres partidos con criterio diferente de otros equipos que están peleando arriba de la tabla. Nuestra directiva solicitó a los responsables que tengan cuidado para dejar un tiempo hábil de recuperación entre un partido y otro. Hay una diferencia de criterio a diferencia de trato y creo que hay una falta de respeto con esta institución. Ya comenté, sí, con nuestra directiva pero no comenté con ellos que iba a hablar públicamente a respecto del tema. Entonces, ya lo comenté y ellos han entrado en contacto con las personas responsables por esto. Hasta el momento han recibido respuestas negativas. Lo primero que me gustaría decir es que no me gusta y no me parece cuando en una conferencia de prensa te dice que puedes preguntar y que no. Eso es lo primero que me gustaría decir y por lo que entiendo en las palabras de Jorge se instó y se guió para que las preguntas fueran relacionadas solo sobre lo que Tiago Núñez quería hablar. Lo que no me parece bien. Eso primero. Y segundo... Él lo dijo tal cual, lo pidió. No me parece, no es correcto. O sea, ahí libertad de prensa. con conferencia. Claro, entonces no es conferencia. No es conferencia. Eso no es una conferencia de prensa. Eso simplemente que en este caso Tiago Núñez, porque estamos hablando de Universidad Católica y de lo que pasó hoy día, él tenía ganas de decir un discurso y lo dijo. No es una conferencia de prensa y no me parece que esté bien porque hay libertad de prensa en este país. Eso es lo primero. Segundo, el reclamo que él hace en el partido añublense cuando hay una mano que es cobrada para Universidad Católica y hay una mano que no es cobrada para añublense, todavía me cuesta entender el reclamo de Tiago Núñez porque una vez más estamos en toda la libertad de poder expresar si nos parece o no y generar un debate, una discusión, mano o no mano, sancionable o no sancionable. Me parece que es parte del debate también. No sé cómo lo ves tú, Leo, y cómo lo ves tú, Gastón. Sí, más, tengo una pequeña precisión sobre lo anterior. Adelante. Sobre la conferencia de prensa o sobre el monólogo. Yo creo que es también culpa nuestra y de lo poco... Ah, sí, de aceptarlo. Claro. Sí, sí. Porque en definitiva es como cuando... Yo hace 36 años que trabajo, ¿sí? A veces hay jugadores que te hablan y a veces que no, yo seguí trabajando y lo que voy es... Salgamos de eso. Sí, estoy de acuerdo. Si uno quiere, se para y se va. Y los otros tienen... Después de cada uno tomará la decisión de seguir o no en ese lugar. pero en la medida... Por eso yo digo que es más culpa nuestra como medio, medios en general, de que cuando te pasa eso pararte y te vas. Chau, se acabó. No, se puede hablar de lo que quiera. Yo en mi casa también hablo de lo que quiero, digamos. Sobre todo que estoy solo, pero nadie me escucha. Pero bueno, en ese caso es lo mismo, digamos. Ahora, sobre el tema de las programaciones, sobre el tema del bar que hacía recién... La programación sale más por el tema de la suspensión de Colo-Colo del otro día. Yo creo que a partir de ahí hay... ¿Colo-Colo-Guachibato? Sí. Suspensión se da por... No, ni siquiera por la cancha, porque la cancha le metió una botobomba y sacó el agua. Es porque finalmente la fuerza pública va a estar en otras labores. Entonces ahí ya es una situación de fuerza mayor y el hecho de criticar o no de que no les cobraron un penal y que finalmente esa situación se les favoreció. De verdad, me parece raro la forma en que sale ahora a desenfocarse con temas que a mí parecer no van al caso. No, yo creo que no se desenfoca. No sé, lo vamos a ver, lo vamos a ver, pero sacar el foco futbolístico para este tipo de declaraciones solo, sin que lo lleven en una pregunta a esta situación... No, porque al revés, al revés, Gastón. Velo desde el otro punto de vista, velo desde el punto de vista que él quería decir algo. No es que se está desenfocando, al revés. Sí, por eso, pero tú mismo estás llevando el discurso de la Católica que está encima de los líderes, que es Coquismo, que es la U, que está en una pelea por el campeonato... No, yo creo que está bien pensado. Y él mismo lo lleva a situaciones polémicas de partidos y de partidos de hace dos meses. A mí me parece que no es muy... Voy a hacer la gran Jorge Cubillo, lo voy a tomar como ejemplo porque siempre lo he visto yo de chico, lo veía, en el sentido de que... Déjame terminar. Yo creo que está bien enfocado y dirigido. Que no te guste o que no nos guste es otra cosa, digamos. Pero el discurso está bien... va bien conducido desde el punto de vista de él. Sí, 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 sí. A lo que voy yo es que tú sacas el foco desde lo que está haciendo la Católica para llevarlo a polémicas de partidos anteriores y que creo que eso no va a ser... no va a traer buenos resultados. Desenfocado está Jara que está... No, no, ese ni a hablar. Ahora, el que está siempre enfocado es Jorge Cubillos. Sí, pero voy a responder algo a Leo, porque dice es culpa nuestra el gremio porque te imponen un tema o varios tópicos de una conferencia a partir del speech que tiene el propio Tiago Nunes. Pero fíjate que sí, está dentro de las posibilidades que uno diga no, yo quiero preguntar otras cosas. De hecho, esa era nuestra intención y los temas estaban claros, lo habíamos planteado ya, pero Tiago Nunes nos advierte que no va a responder a otras cosas porque él quiere referirse a eso. Sí, es cierto, uno se puede parar e ir. Pero está bastante interesante en todo caso todo lo que dijo y generó la polémica entonces mejor quedarse porque además había que tener esta conferencia esa es mi visión del hecho para quedarme ahí y escuchar cuáles son los reclamos porque claramente genera un debate ya lo generó entre ustedes por lo que estamos informando. Ahora, vamos al detalle de la información que no, como de la película no se dio, no se dio hoy no actuaron hoy bueno, Yader, Barbosa, Da Silva y Entín no ha llegado a Chile todavía pero, pero va a llegar. Ahora, hay un tema con esto, ¿es el cuarto refuerzo? Sí, debería hacerlo porque tiene que pasar por los chequeos médicos pero fíjense que en el lapso al no haber llegado a Chile y al no hacerse los chequeos tomas como un problema porque la información que tengo es que están haciendo las gestiones para tener el CTI implica que están buscando que el transfer llegue desde Europa desde Portugal en este caso porque él pertenece a Santa Clara y pueda ser habilitado entonces en teoría lo que vas a hacer es inscribir a un jugador habilitarlo y no le vas a hacer los exámenes entonces hay que buscar una cláusula bueno, ¿qué pasa si no? eventualmente no 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 va a sortear bien esa prueba de los exámenes se tienen que cubrir segundo Castillo, Montes, Parot están en condiciones depende de Tiago Núñez utilizarlo el fin de semana Gonzalo Tapia se está conversando entre el jugador y Cruzados la conveniencia y su agente por cierto de irse o no Cruzados no quiere que se vaya el jugador hay que ver no está tan convencido del todo pero interés hay podría partir lo dejamos en condicional porque es algo que no ha sucedido pero puede pasar tal vez no la intención de Cruzados es mantenerlo por lo menos hasta fin de año y podría repetir equipo el fin de semana antes de esto muy bien Jorge Cubillos con toda la información de Universidad Católica abrazo grande para ti un abrazo para Jorge Cubillos